Siempre a la derecha Otro render Estamos en la vereda Los planos, los llanos Acabamos de llegar a donde los raelianos Padre el carro por aquí Sí, sí, porque pronto llega Alguien llega, bueno, tienen billar Aquí es el parche de los raelianos Vamos a ver y escuchar Vamos a ver, este es el combo de Camecho Cuando Jesús se va a decir No los voy a dejar solos, los voy a enviar Al Espíritu de la Verdad, un Consolador También se encuentra en San Juan Ese Consolador es Rael Porque él viene y dice Yo ya me encontré con Jesús Soy hermano de Jesús, tengo la misma sangre O sea, si da testimonio de su padre Es porque este es el hermano biológico de Jesús Y es el verdadero profeta que viene a dar la verdadera revelación A revelar de una vez el Apocalipsis A partir de 1945 Es donde engendran a una mujer Y en el 46 nace Rael Ya se nos casa nosotros Estamos grabando Estamos en Lake Camp Y estamos como en el centro de operaciones De conferencias de los raelianos Y por aquí están nuestros amigos raelianos Pues Oscar Y la señora de Oscar Los dos chicos se van a convertir pronto Esperemos Estar más conscientes Para que nuestras células Las que componen este pequeño rodaje Este pequeño movimiento Estén aún más conscientes Que se den cuenta que al fin se han ocupado de ellos Hemos comenzado a hacerles Empiezo a moverse Estamos en el lobby puerto De los raelianos Este es el lobby puerto Se supone que ahí Van a aterrizar una nave Bueno Está hecho para conferencias También Y para otras cosas Porque Necesitan el espacio El cielo abierto Sin vuelo de helicópteros Ni aviones Para poder que Que vengan los Los Ya me olvido Yo busco Y verá Los E-O-E-O-E-L-O-I-N Los E-L-O-I-N Que fueron La raza Que nos creó Genéticamente Entonces Estamos en Un día místico Un día escéptico Un día de otra lectura De la Biblia Y la religiosidad Yo soy Juan David Escobar Y esto es El oriente antioqueño Y los pajaritos suenan Y yo todavía no me he convertido En ninguna religión Y me estoy Mariando ¡Gracias! Gracias.